Ya estamos a un paso de estar colocando los equipos de cámara, hemos tenido comunicación esta semana con la gente de la empresa, ADIM, que es la que instala las cámaras, que es la empresa que también instaló las cámaras en varias ciudades, una de las cuales las están instalando, que es en Río Cuarto, y un poco la demora también ha sido esta situación, no solamente ellos, sino que también la nuestra en la parte de lo que es la parte de electricidad, que había que hacer unas bajadas eléctricas especiales para poder instalar estas cámaras. Pero ya estamos más, estuvimos hablando, como te decía ayer, tuve comunicación directa y ya para el miércoles o jueves de la semana que viene estarían ya llegando la empresa para poder instalar las cámaras. Porque sabemos que hay postes puestos ya hace algún tiempo en determinados lugares. Exactamente, estamos con eso, nosotros, más el proyecto de las cámaras fue, como decíamos ya de tiempo atrás, pero bueno, esto es, como era también era en un convenio junto con la provincia y en ese convenio figuraban cierta cantidad de empresas que eran las que colocaban las cámaras y nosotros habíamos elegido a esta empresa, fue también un poco la demora que era la que mayor cantidad de cámaras estaban colocando en las ciudades de la provincia. Así que, bueno, las disculpas correspondientes y por ahí muchas veces estos atrasos o estas situaciones, uno las quiere, que no quieren que nos sucedan. Pero bueno, son lógicas a las cosas que estamos haciendo. Pero bueno, ya para que se quede todo tranquilo y tengan la seguridad que en muy poquito tiempo vamos a estar de acuerdo con las cámaras. Sobre el tema de los controles, ¿el control de las cámaras va a ser en la policía? El control de las cámaras va a ser en la policía. También ya estaba la oficina preparada de hace un tiempo atrás y bueno, habíamos hecho toda la parte eléctrica en la policía para poder llegar cuando vinieran las cámaras poder tener todo listo. Así que bueno, estamos a la espera, pero creemos que ya en poquito tiempo estamos colocándolas, ¿no?